Gracias, Geryan. Muchas gracias a ti, a Francia, a los demás. Miren, voy a comentar brevemente algo que se ha estado publicando en redes y es el hecho de que ahora resulta que el abogado Arisa, que es el abogado del muchacho de la... Haciel Morel, el que tiró el café caliente a las hojas. Exactamente. Fue en un momento procesado por un homicidio, asesinato, algo así. Sí, dio muerte al parecer al amante de su pareja. Exactamente. Bueno, duro, ¿eh? Una experiencia de vida terrible. Terrible. Ahora bien, lo están intentando crucificar por eso. Aquí lo malo es que lo único pecaminoso en todo esto es que según dicen, según dicen, y de ser cierto sí es pecaminoso, eso nunca se llegó a concluir con una condena o con una absolución. Lo que quiere decir que eso sí es lo pecaminoso. Pero el hecho de que haya cometido un delito y haya pagado su deuda con la sociedad no implica que él no pueda ejercer, no implica que él no pueda... Óigame, las circunstancias de la vida en las que un hombre, un individuo, una persona cualquiera, se ve en la necesidad de tener que enfrentar físicamente a otro, son muchas, y uno a veces ni las programa, ni las espera, ni las busca, si no se presentan simplemente, y hay que enfrentarla. Entonces, yo pienso que eso es un poco arriesgado, ¿verdad? Estar buscando cuestiones particulares para desacreditar a una persona que está haciendo un trabajo. Su labor es precisamente esa, desacreditar los argumentos de la otra parte. Esa es su labor como abogado, y no es pecaminoso. Lo que usted no puede como abogado es ser partícipe del delito de su cliente. Eso no. Pero defenderlo sí. Para mí, mi cliente... Yo le digo a mis estudiantes cuando me dicen, yo estoy graduando, yo estoy estudiando Derecho para defender a los inocentes. Oye, deja esto. Ponte a vender China, o ponte a hacer otra... Estudia otra carrera, porque el Derecho no está para defender a inocentes. El primero que comienza... El primero que le miente el cliente es al abogado. Le dice que es inocente, y no lo es. O sea, usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Uno está en... El Derecho es para eso, para defender a culpables. ¿Ok? Y aprovecharse de las circunstancias, de los errores que se pueda cometer en la investigación, en el proceso, etc. Pero bueno, miren, la Cámara de Diputados tiene en este momento, desde el día de ayer, una papa caliente con el tema de... Bueno, que fue anunciado por su presidente Pacheco, con el tema del aborto. Es un tema espinoso, es un tema difícil. Ahí veo al presidente ejecutivo, al director ejecutivo de la CINJ, un castaño. ¿Qué está diciendo? Que es un tema que los hombres no debiéramos ni de meternos. Es un tema de mujeres. No, pienso... Sí, sí, dijo eso. De verdad. Servio Tulio, mi hermano Servio Tulio. Como que se le fue de la chaveta ahí. De verdad dijo eso. Sí, sí, dijo eso. Ahí está insisto. Por una cosa que usted... De una entrevista que le hiciste. Un exceso. Bueno. Se le fue la chaveta. Sí, sí, sí. A veces uno dice cosas que después se arrepiente. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Miren, el tema aquí más difícil es el tema religioso. Yo a veces pienso que la gente debe reservar a Dios para otras cosas. Hay cosas que no son exactamente de Dios. O sea, yo le digo a ustedes una cosa. Actualmente, como está la situación alrededor del tema del aborto, los abortos se producen sin ninguna regla, sin ninguna supervisión, sin ninguna vigilancia, sin ninguna base jurídica que pudiera evitar que se produzcan. En este momento, la ley lo que intenta prever o la ley lo que intenta arreglar es el hecho de que el aborto para producirse tenga una razón médica eficiente que pudiera permitir que el aborto se produzca. De lo contrario, entonces, tú puedes ser sancionado por el aborto. Porque mucha gente probablemente cree que lo que la ley va a hacer es que lo va a legalizar. Eso no es. Eso no es lo que dice la norma que se pretende aprobar. La norma que se pretende aprobar plantea que el aborto solamente es posible en tres circunstancias establecidas. Establecida porque la ley lo que intenta básicamente es vigilar la ocurrencia de ese hecho, que es un delito. Sigue siendo un delito. Pero hay circunstancias en las cuales, circunstancias reales. A mí lo que no me gusta de todo este tema es lo obnubilada que es la Iglesia Católica en temas como este. Miren, la Iglesia Católica cometió uno de los desaguisados más grandes que puede cometer una institución en este país. Fue apoyar el golpe de Estado en contra de Juan Bosch, alegando en aquel momento que Juan Bosch era un comunista. Era comunista. Era anticatólico. Era contrario a Dios. Laucu. Láutico. Láutico García. Láutico García. No, y él. Es un miembro de la Iglesia, no la Iglesia. Bueno, pero la Iglesia lo apoyó, porque también lo apoyó en su momento este Robles Toledán. Quien lo ejecuta el plan más son las élites económicas que se repartieron empresas, que hoy son grandes empresarios, pero fueron las que se quedaron. La Iglesia sirvió para, le creó una plataforma a esa gente para hacerse millonario y para que el país tuviera un retroceso de años del cual no nos hemos quitado, exacto, gracias, repuesto todavía. Si a Juan Bosch se le deja hacer su gobierno, Balaguer no hubiese sido presidente probablemente, o por lo menos no lo hubiese sido en el siguiente periodo, hubiese seguido en el exilio. Y muy probablemente el tema de la vida nacional fuera otra, la vida nacional fuera otra. Mire, nosotros tenemos una nación que a partir del momento es una de las espinas que tengo con Juan Pablo Duarte, que no quiso ser presidente de la República por un asunto de nobleza, eso lo entiendo. Él entendía que no, que era algo que no, que no, quizá no merecía, quien era el más merecedor de eso era él. Lo intentó también Ramón Cáceres, finalmente aceptó la presidencia en el 1905 y terminó de ese mismo grupo que hablabas de la trama golpista contra Ramón Bosch. Ese mismo grupo, ya años antes lo habían hecho contra el propio Ramón Cáceres, porque fueron los grupos que estaban detrás del poder, que perdieron hegemonía y no le gustaba el estilo de gobernar, transparente y sin corrupción de Ramón Cáceres. Vamos a interrumpir unos segundos, vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos, una llamada telefónica que tenemos al teléfono. Adelante, buenos días, buenos días, Guáscar López de este lado. Hola Guáscar, ¿cómo tú estás? El politiquito de Ciajito Fría. Te recuerda, ¿eh? Oye, muy inteligente, muy inteligente la opinión de Amado José sobre el tema del aborto, porque precisamente lo que esa ley busca es prohibir el aborto de manera voluntaria. Es decir, lo que no se ve desde otro punto de vista, o sea, la parte que no se está viendo en el tema es que la ley lo que busca es permitirlo en las tres causales y prohibirlo absolutamente de manera voluntaria. Así es. Es decir, la existencia de las tres causales. Así es. Es precisamente perseguir el aborto de esta manera voluntaria, porque la mujer lo decida por un descuido, porque quedó embarazada descuidadamente, porque entienda que quiere seguir con su vida sin necesidad de ser madre. Es decir, por la razón que sea. En el caso de la Iglesia Católica... Mira, está interesante tu punto de vista. ...estado laico, que es un Estado laico, no debe estar signado el Estado por las decisiones religiosas de ningún sector. La Iglesia es, en todos los pueblos, una retranca al desarrollo, al desarrollo científico. Es más, déjame decirte, la Iglesia está tan atrasada que no quiere la educación sexual en las escuelas. La educación sexual es vista precisamente el embarazo temprano en las niñas. Exacto. Mira, Huaca, tengo que corregir. Porque aquí se han inventado, oye, aquí se han inventado una supuesta ideología de género. No existe ideología de género. No hay definición alguna todavía. Es un invento de la Iglesia Católica. Oye, eso es un invento de la Iglesia Católica. No, no, no. Eso es un grupo que está en movimiento. Mira, Huaca. La educación sexual en las escuelas evita el embarazo temprano. Mira, Huaca. Y lo que la educación sexual persigue también es el respeto a la diversidad. Mira. Pero no promover la homosexualidad como pretende distorsionar la Iglesia Católica y la extrema derecha. Mira, Huaca. Muchas gracias, Huaca. Tengo que corregir a Huaca en la intervención. Sí. No es que se oponga por oponerse. Hay que tener el libro en las manos. Es aberrante. Más que educar, se educa y se promueve uno de los actos más aberrantes. Lo contiene ese libro. Gracias. Mire. Es decir, que no es por oponerse simplemente. Es que el libro, el texto que se presentó a esa comisión para implementarlo en las escuelas, da grima. Mire. No es un texto, no es un texto real educativo. Déjame concluir. Es un texto de promoción y de adiestramiento al niño a confundir sus preferencias. Gracias. Déjame concluir. Mire. Hay una situación y es esa. No, que usted perdió el control cuando ya Huaca dejó eso ahí. Pero se lo vamos a permitir que lo retome. Salud. Te gustó a ella ya. Mire. Mire. Una justificación. Mire. Un asalto al tema de Abadur. Sí, sí, sí. Mire. El tema del aborto es un tema espinoso que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo de la actitud. No, la de FIJUS. Me dio pena. Bueno. Porque los hombres nos pueden involucrar. No, es que es un tema, dice Servio Tulio, que los hombres, Servio Tulio Castaño, no puede, que es un tema que los hombres no... Será que el edad le está haciendo espinoso. Mire. La cuestión es que en definitiva es un tema espinoso, es un tema difícil. Pero ese tema, esa actitud de plantarse en una esquina y no ceder, como ha pasado con el tema del aborto, con los pros y los contras, porque los que estamos de acuerdo con las causales, no es que estemos de acuerdo con el aborto, sino con que el aborto debe producir, espérate Francis, debe producir causas, hay razones médicas, terapéuticas, que obligan a que se produzca un aborto, como está ocurriendo cuando un médico se encuentra con ella sin preguntarle a ningún cura, sin preguntarle a nadie, lo provoca porque sabe que está salvando una vida. ¿Qué está pasando? Que ahí hay una ponderación, que es lo que dice la norma constitucional nuestra. Plantea la garantía de la vida, pero esos derechos de garantía de vida pueden ser ponderados con otros, porque la vida de la madre también hay que conservarla, y la del feto también. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo en que si tenemos que decidir entre la madre y la criatura, decida por la madre porque ella puede tener otra criatura. Usted no sabe cómo va a venir la criatura. Eso es lo que plantea la norma que se quiere aprobar. El planteamiento de Huáscar, hay que ponerle atención. Bien, pero oye. Con respecto a las tres causales. Oye, que la vida del feto es en consecuencia de la vida de la madre. Exactamente. No se superpone. Yo te voy a decir una cosa. La vida del feto es en consecuencia de la vida de la madre. Ese tema tiene paralizado una norma que nosotros necesitamos con urgencia, que es el Código Penal Nuevo, señores. Por el culpado. Tema como el sicariato, tema como el cúmulo de pena, tema como el femicidio o feminicidio, como usted le quiera llamar. Hay muchísimos aspectos modernos y nuevos de la ley que necesitamos nosotros que se aprueben y que comiencen. Aquí hay casos que hay que, miren por ejemplo el caso de Marlene Martínez. ¿Por qué fue el que se condenó? Simplemente por ocultamiento del cadáver. ¿Por qué? Porque por la complicidad no se pudo. Porque es real y efectivamente no había forma, jurídicamente no había forma de lograr una condena por eso. Si hubiésemos tenido el Código, el Código plantea cinco maneras de participar en el crimen. Ahora mismo, el Código Penal que está vigente solamente contempla la complicidad, nada más. O sea que no podemos cerrarnos en un tema que tampoco hay que dejárselo a Dios. Es un tema humano. Eso es un problema humano. No, eso no es un problema de Dios. Dios, Jesucristo lo dijo en una ocasión, dale al César lo de César. Es decir, los asuntos del Estado son del Estado. Entonces, hay que verlo con ese criterio. Gracias por haberme roto el tema por la mitad. A Huaca. Aunque gracias por haberme permitido terminarlo. Por lo menos, porque ustedes no querían. Miren, a Pacheco. No, pero Huaca hizo un planteamiento fenomenal con respecto a lo que él entiende. Huaca es un tipo brillante. Otra cara de la visión. No lo había pensado. Cargó la flota. Yo no lo habíamos pensado así. Tenemos que discutir eso, Huaca. Vamos a recibir una llamada. Pacheco, buenos días. No es Pacheco. Ah, no es Pacheco. No es Pacheco. Disculpe, disculpe. ¿Quién nos habla? ¿Quién? Gisela Jiménez. Ah, Gisela. Yo quería opinar algo. Con respecto al aborto. Sí. Ese es un tema que se está dando como sin mucho sentido. ¿Por qué? Porque recientemente una sobrina mía tuvo algo que era, creíamos que estaba embarazada. Y no era embarazada. Parece ser. Ella perdió el embarazo y ellos le hicieron su cosa. El doctor le dijo. Se está cortando. Sí, se está cortando. Me gustaría escuchar ese relato. Trate de llamar nueva vez para ver si nos da ese feedback. Porque ya sé más o menos. Ciertamente, el médico dominicano, por años, ha ejercido el aborto en esas condiciones. Y nadie le ha juzgado. Y tenemos de ejemplos muchísimos. Los médicos saben. Pero la ley debe controlar eso. Y esa es la idea de que aparezca en el código. ¿Hay otra llamada? ¿O regresó? Bien. Amado. Vamos a lo básico.